Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración. Santos Ponciano e Hipólito En el siglo III, el sacerdote romano Hipólito, teólogo de renombre, se había constituido como cabeza de una comunidad disidente. Su oposición a la iglesia hizo que fuera deportado a Cerdeña por el Papa Ponciano. Entonces sobrevino la persecución del emperador Maximino. En estas circunstancias, Hipólito y Ponciano se encontraron nuevamente. Hipólito depuso su actitud rebelde y se reconcilió con la iglesia. Apresados a ambos por ser cristianos, fueron sometidos a trabajos forzados y murieron como Mártires de Cristo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo, en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Miembros de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semillas de otro reino, somos testimonios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos ponemos como siempre en manos del Señor. Le pedimos que perdone como siempre nuestros pecados. Nos purifique de todas nuestras faltas. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma a nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo tuyos, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. La palabra del Señor, ¿Por qué andan repitiendo este refrán en la tierra de Israel? ¿Los padres comieron uva verde y los hijos sufren la dentera? Juro por mi vida, oráculo del Señor, que ustedes nunca más dirán este refrán en Israel, porque todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. La persona que peca, esa morirá. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, si no participa de las comidas sagradas en las montañas y no levanta sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, si no deshonra a la mujer de su prójimo y no se acerca a una mujer en los días de su menstruación, si no oprime a nadie, si devuelve la prenda al deudor y no quita nada por la fuerza, si da su pan al hambriento y viste al desnudo, si no presta con usura ni cobra intereses, si aparta su mano de la injusticia y juzga imparcialmente en los litigios, si camina según mis preceptos y observa mis leyes, obrando con fidelidad, ese hombre es justo y seguramente vivirá, oráculo del Señor. Pero si engendra un hijo ladrón y sanguinario que hace alguna de estas cosas, este hijo no vivirá. A causa de todas las abominaciones que cometió, morirá irremediablemente y su sangre recaerá sobre él. Por eso, casa de Israel, yo los juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta. Oráculo del Señor. Conviértanse y apártense de todas sus rebeldías, de manera que nada los haga caer en el pecado. Arrojen lejos de ustedes todas las rebeldías que han cometido contra mí y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué quieres morir, casa de Israel? Yo no deseo la muerte de nadie. Oráculo del Señor. Conviértanse entonces y vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, crea en mí un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu santo espíritu. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que tu espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos y los pecadores volverán a ti. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Los sacrificios no te satisfacen si ofrezco un holocausto. No lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Dios mío, crea en mí un corazón puro. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Trajeron a unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos les reprendieron, pero Jesús les dijo, Dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy este Evangelio que nos invita también a nosotros, principalmente a tener alma de niño, el corazón de un niño, la inocencia de un niño. Dejen que los niños vengan a mí. Este es un lenguaje dentro del Evangelio que se nos propone hoy, queridos amigos, para asumir nuestro camino, nuestra sencillez como cristianos. ¿Por qué? Ape mitangolandere mañaye, barayeshare, niemongetan la mitandie. Enseguida le pillan, ¿verdad? Esta sencillez. El niño, una vez que le ganaste el corazón, ¿verdad? Es tan sencillo. El niño entonces, que también al mismo tiempo si le ganas el corazón, si te acercás, es ese que se acerca ya con mucha confianza. Así es, queridos hermanos. Bueno, por eso se está utilizando esta figura tan importante, el hecho de acercarse los niños a Jesús, nos está diciendo también a nosotros el lenguaje que se utiliza de los niños, de la inocencia, de la sencillez, de la libertad, de la confianza. Con confianza, con sencillez, con ese deseo siempre, queridos amigos, ¿verdad? De ser personas que quieren aprender, quieren conocer, se abren a la vida, se abren a todo aquello que se les está proponiendo. Estoy curioso con la mitad de ella lleva. Y entonces viene a ser para nosotros esa sencillez y esa curiosidad de abrirnos a lo nuevo que el Señor nos trae. Ahora, los padres traen a sus hijos, le traen a Jesús para que los bendijera y que pusiera las manos y orara por ellos. Esto es entonces lo que sienten los papás. Qué lindo también, ¿verdad? Si nosotros lo vamos a entender, como está diciendo el Evangelio, una familia, unos padres que se encargan de encaminar, de pedir, de rogar, de acercarle sus hijos, los hijos a Jesús. Este ya es un primer mensaje. Estos papás o estos mayores que se acercan a Jesús. Pero recordemos, queridos hermanos, que en este acercarnos a Jesús, oía y la problema, oía y la moía, niña de la yepa, algún obstáculo. Y en este sentido son los mismos discípulos que reprendían a los niños que se acercaran. Cuanto más queremos acercar a Jesús, a nuestra familia, cuanto más nos empeñamos por acercar a Dios, a nuestra familia, no pensemos, queridos amigos, que todo va a ser dulce de leche, no pensemos que todo va a ser fácil. Oía y la moía y la de peña 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 y la de peña. Acercarnos con ese corazón sincero, con ese corazón abierto al Señor. Eso lo vamos a encontrar, por una parte. Pero al mismo tiempo, queridos papás, Jesús ahora entonces reacciona. Los discípulos que reprenden a los padres y les dicen, por favor, dejen a los niños que no estén aquí. Pero ajá, un buruco a mí te acuerdas. Sin embargo, Jesús, decíamos que reacciona, porque cuando los discípulos lo quieren alejar de Dios, lo quieren alejar de esta bendición que están pidiendo a Jesús, él mismo reacciona y dice, por favor, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí. No les impidan que vengan a mí. Este es el mandato del Señor. Peja la ñandé yara oyerurea y na ñandé ayeb. Quiere decir que ñandé la yayepitazona, ñandé la yajeshana, ñandé la yajecana. El camino que nos ayude para acercarnos verdaderamente al Señor, para que nuestros niños vayan aprendiendo, vayan conociendo los valores. Peja la ñandé, 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 yara el primer paso. Porque aquí dice que los papás son los que están acercando a sus hijos al Señor. Y por eso el Señor dice, no, dejen que vengan, dejen que vengan, no se lo impidan. Porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y aquí está entonces esta conclusión maravillosa porque nos está comparando y diciendo que el reino de Dios se compara con los niños, con el corazón sencillo, con el corazón abierto, con el corazón deseoso de comprometerse seriamente con los demás. Los niños cuando agarran una responsabilidad, cuando se enamoran de algo y quieren vivirlo, ciertamente que el niño tiene mucha fuerza en este sentido. En la medida en que va aprendiendo, que va conociendo más y más, también se va aferrando a estos valores y principios que al final de cuentas somos nosotros quienes los debemos transmitir. Los niños crecen así como nosotros crecemos y les ofrecemos lo nuestro. Ellos van a crecer con nosotros, pero sobre todo con aquellos elementos que nosotros les ofrecemos para que ellos sean buenos, para que ellos sean educados, para que nuestros niños entonces puedan embeberse de los principios y valores del Evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada petición respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra iglesia, para que trabaje con firmeza por el anuncio del reino y al servicio de la humanidad, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por los laicos comprometidos, para que sirvan con generosidad y conserven la unidad en el Señor, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras familias, para que fomenten la participación de los niños en el encuentro con el Señor, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por todos nosotros, para que no seamos obstáculos, para que otros se acerquen a Dios, ni motivos de escándalo nuestra vida dentro de la comunidad, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya en el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para ser realidad. Tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan. Mucho más. Mucho más. Mi vida yo te doy para ser realidad. Tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por eso, unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el Espíritu Santo estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro Obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven al altar, Dios es comida que se nos da. Oración final. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Señora, Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los Cielos, y enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo. Junto contigo quiero orar. Viviendo para este mundo. Alegría, amor y paz. Señor, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los Cielos, Enseñanos a evangelizar. Enseñanos a evangelizar. Señor, que intercedes por nosotros sin cesar. Señor, que intercedes por nosotros sin cesar. Señor, que intercedes por nosotros sin cesar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.